Comenzaron los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ayer el Apoel, el chipriota, la sorpresa de este certamen, cayó como local sin atenuantes frente al Real Madrid. 3 a 0 y el Benfica también como local perdió ante el Chelsea 1 a 0. Pero el plato fuerte va a estar hoy porque se enfrentan en el San Siro, en Milán. Justamente el equipo milanés frente al Barcelona. Y hay figuras pero para tirar al techo. De un lado está Messi con 55 goles en la temporada. Y goleador de la Liga y por el otro lado es Llatan Ibrahimovic. Que fue compañero de Messi y que es el goleador del calcio italiano con 31 goles. Promesa de muy buen fútbol, promesa de partidazo. 15-45 en el San Siro. Milán recibe al Barcelona por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.